Y otra vez despierto pensando Como si no fuera tarde Como si todo lo nuestro Se me pusiera adelante Y aunque igual pudiéramos De nuevo recuperar No me arriesgaría amor Prefiero de lejos mirarte Siempre vuelvo Al lugar de los hechos Donde nosotros Ya caímos abatidos Por la noche oscura ¿Cuánto va a durar? Corazón No hay nada que pueda salvarnos Ya no me cuesta ir al grano No me quedo pegado creo Al corazón lo tengo adiestrado Después de tantos latigazos Yo no sé Lo que me cuesta dejar Lo que me cuesta dejar Si ahora me atrapa durmiendo Y el día está por delante Hace tiempo vengo siendo Mi doble de riesgo Y ya no hay golpe Que me tiré contra el pavimento Siempre vuelvo Al lugar de los hechos Donde nosotros Donde nosotros Ya caímos abatidos Por la noche oscura ¿Cuánto va a durar? Corazón Corazón No hay nada que pueda salvarnos No hay nada que pueda extendiós Acasa Mano Corazón No hay nada que pueda Parna No hay nada que pueda Gracias.